saludos no sólo su amigo yoshiro mikami también conocido como dar con el soldado del infierno en esta ocasión es hacer este vídeo en favor de una amiga saludo mucho saludos a mi amiga rajoma que esté bien y que le desea lo mejor esté por ahí por la amiguita si puedes enviar este vídeo lo puedes compartir con tus amigas y este también te voy a mandar un vídeo este de cómo defenderse en caso de un ataque un asalto y todo eso también quiero que lo compartas por favor si hay que encargar saludos y bueno antes que nada este pues ya que estoy tocando ese tema el gobierno actual sigue dando pasos de borracho pues ahora resulta que a raíz de que hace hace una semana hace tiempo más bien la señora claudia sheinbaum se le ocurre decir que no había denuncias en el metro de intentos de secuestro de acoso y todo eso pues ahora resulta que sí que siempre sí que dice mi mamá que siempre sí que la esto lo reconoció este me parece que no conocía la procuradora no no recuerdo su nombre la actual procuradora de justicia de la ciudad de méxico reconoció que los ministerios públicos ya habían recibido denuncias de acoso de intento de secuestro y que llegaban a las víctimas y es lo que yo les comentaba en el vídeo pasado es como si te llegan te violan y estás en un shock llegas y pues no das bien la declaración y lo tomaron pues como robo de celular o un robo común o sea fíjense hasta donde hemos como seguimos siendo machistas como seguimos siendo retrógadas como seguimos siendo estúpidos en la verdad pero eso sí confiando en súper pg en pg cristo que haga el milagrito de cambiarnos no mamen de veras pues ahora resulta que en los ministerios públicos y sabían de este desmadre pero lo tomaron con muchos sueños es algo normal rutinario utama bueno ahí se los dejo de tareas señoritas hay para la mitad y para que la piensen miren con quién están a ver pg lovers que anda ahí para decir nada es culpa de los ministerios públicos ok tienen razón entonces y tenga esos ministerios públicos y pongan gente buena que sí sirva así de simple así de rápido bueno mi solidaridad combativa para las las mujeres que marcharon el día estaba el día sábado estuvieron ahí en el del del momento la madre que llegaron allá el zócalo dos días consecutivos me parece los felicito están logrando grandes cosas pero yo les aconsejaría también que pues pues se promoviera y eso es para en este caso pues cualquier alcaldía que me esté escuchando ahí se promoviera la en las escuelas sobre todo esté dentro de la vez en las actividades deportivas la defensa personal sobre todo en niños y niñas para que éstos se puedan defender de intentos de secuestro violación etcétera si la sociedad está tan podrida que tenemos que llegar hasta estos puntos de apocalipsis para convertir para darnos cuenta de cómo estamos fregados verdad entonces ahí también una llamada a las escuelas secretaria de educación pública tomen cartas en el asunto ahí empiecen a traer maestros de especiales en defensa personal y todo para que las niñas a partir de ella niñas y niños y mujeres empiecen a defenderse y yo sería de la idea de que aparte del zumba que muchas mujeres van al zumba y todo eso tomarán también clases de defensa personal clases de cómo defenderse ante un asalto y todo eso yo voy a seguir repartiendo un vídeo que una compañera hizo el favor de compartir lo voy a compartir con todos ustedes todo aquel que lo necesita y voy a estar en el muro ahí me lo piden ya no se los comparto también bueno voy a ponerme en contacto con algunas personas porque ya también espero ya yo creo que ya en unos días y empiezo a moverme para con mis nuevos cursos de defensa en sistemas para niños mujeres todo para todos y esperemos empezar pronto esa es una 2 sigue siguen los feminicidios y el desmadre en el estado de méxico en todas partes del mundo sigue habiendo molestias sigue habiendo inconformidades y yo nada más te pregunto a ti mexicano ok no estaba de acuerdo es que peña nieto es que no sé qué tanto es que el pan y una china de novia ya no hay panismo ya no hay turismo ya no más hay morenismo qué onda qué onda ya cambió el gobierno cuando vamos a cambiar gente al tiro vamos a las vidas no esperemos que llegue un terremoto a por cierto que hubo dos dos temblores 3 a 11 en el pasado jueves me parece un temblor en chiapas me parece no fue un temblor que dice que se sintió acá pero era de 6.2 y tanto no 6.5 hubo otro el viernes 2 de hecho como dos temblores el viernes uno en este en gr1 en morelos y otro en me parece en sinaloa no en sinaloa de distintas magnitudes no 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 recuerdo ahorita las magnitudes en este momento pero pues esto es una advertencia de que todo y seguimos en estado sísmico en estado de alerta no hay que bajar la guardia y para todos aquellos que se preguntan que por qué no son alerta sísmica les recuerdo que andrés manuel lópez obrador quitó las alertas sísmicas que para darles mantenimiento y no va a haber fecha de entrega entonces pues pues por una parte está bien porque ese sonido está de la chingada y creo que te espanta más la alerta sísmica que el mismo temblor en la neta pues bueno una parte está bien pero por otra ya no tenemos forma de determinar el terremoto hasta que ya nos estemos moviendo bien feo y ahora sí que cada quien evalúe cómo está la cosa siguen los guachicoleos sigue la sigue el de su torre ya ahorita este algunos venezolanos y aquí voy a ser enfático no con con todo respeto a los compas venezolanos pero me molestó mucho que unos venezolanos en facebook se les ocurrió poner que si trump viene va a venezuela y los vivera de hugo chávez ellos mismos se comprometen a seguir construyendo el muro oigan compas venezolanos me verás no mamen o sea no usted no todos pero esos que dijeron eso en facebook discúlpenme pero vayan a chingar a su madre porque el muro es contra los latinos no contra los mexicanos o sea venezolana esa clase de venezolanos y aclaró esa clase de venezolanos no todos pero esa clase de venezolanos son unos pendejos esos que quieren que juan guaidó quiere quedarse allí en en venezuela es muy su gusto pues también son unos pendejos porque porque quieren liberarse de una esclavitud queriendo ser esclavo quieren liberarse de un esclavo moreno para hacer de un esclavo de un huevo o sea no seamos mal no somos pendejos o sea con todo respeto para esos para los partidarios de juan guaidó no sean pendejos y ya que estoy tocando ese tema directamente para las naciones y para los partidos políticos a ver panistas panistas pedorristas priistas quien sea me vale madre yo se los digo vayan y chinguen a su madre porque se los digo porque quieren presionar al gobierno de méxico para que de una vez se reconozca a juan guaidó como presidente de venezuela en primera méxico tiene que mantener su postura de neutralidad y en lo que pasa en venezuela que lo resuelvan los venezolanos y si ellos mismos y el 100% del pueblo de venezuela pide ayuda a méxico que sea el 100% mismo quien nos lo pida y que vamos se le echa la mano pero mientras no nos digan nada y mantenemos nuestra neutralidad tan se acabó entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho que no es la paz si están oyendo señores del pan o vayan a chingar a su madre así de simple si eso está sobre todo contra ti marco cortés mira que darle hoy es que yo reconozco señor guaidó lo estoy reconociendo usted como presidente de venezuela si vieron el vídeo de veras que jamás había visto algo alguien más ridículo en toda la historia o sea para ridículos facebook y youtube está está buenísimo si quieren verlo está el vídeo si quieren luego se los paso está padrísimo pero bueno hay para que se ríen y repito méxico tiene que mantener su neutralidad y ese es uno de los puntos que metimos en el escrito para que tampoco se quiera mover la embajada de méxico de tel aviv a jerusalén porque sería avalar a trump y darle la espalda dar el respaldo a un imperialismo destructivo racista y malicioso como es el señor trump no creo que lo que representa y por lo menos en el grupo de más por la paz en medio oriente no estamos de acuerdo y en mi opinión personal méxico ha tomado una buena postura de neutralidad la cual debe mantener ya nada más como último hay que estar al pendiente se van a hacer una serie de eventos si hay este apoyo hay que apoyar también a las compañías en lo que se pueda porque también es marcando su raya si necesitan apoyo pues ahí estamos a sus órdenes cualquier cosita cualquier cosa ahí voy a estar al pendiente y los voy a enviar los voy a criticar en un vídeo o si se necesita ayuda me conecto directamente en facebook en facebook line ya directamente ya estoy haciendo vídeos en vivo ok bueno pues les deseo que tengan felicidad en sus vidas pasadas presentes en el futuro lo cual va a estar cabrón pero bueno nos seguiremos observando